No, ya quedamos el día de mañana. El día de mañana, por la mañana, quedamos de garnos para Finquimitran. Espero que antes de que empiece el entrenamiento ya esté el documento firmado de André. No, no, ya les había comentado que los detalles los habíamos acordado, si era más la firma. Y bueno, hablando con él, quedamos de que mañana era, quedamos el día para firmarlo. Gracias por ver el video.